¿Había dicho que nunca he jugado yo al Battlefield? ¿Por qué no puedo...? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué había visto? ¡Eh, eh, eh! ¡Wow! Bueno, y lo mato, no sé ni cómo. En fin, qué injusto, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Eh, qué! ¡Qué! ¡Wow, cómo le he dado, eh! Todos estos pasillos, qué... ¡Wow! ¡Bueno, bueno, bueno! Impresionante, impresionante, impresionante. ¡Ayuda! Grande. ¡Ja, ja! ¿En serio me vuelve a matar este...? Pero qué... Qué bueno soy, ¿no? ¡Oye! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Un médico! ¡Qué grande! ¡Qué grande eres, hijo! Bueno, espérate. ¡Chicos, chicos! ¡Cuántos árboles, de verdad! ¡Vamos los reyes de la montaña! ¡No! ¡Igual no! ¡No! 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 ¡Vamos! Un médico Ayuda No funciona la escalera Ojo Esa paracaída Cuidado Lo de los paracaídas es un poco lamentable Nada más a probar a conducir ¿Esto ha disparado algo? Echa humo Bueno, bueno, que se rompen los árboles y todo ¡Vamos para allá! Igual no Ojo Ojo Yo no sé cómo no he volcado Pero, pero, pero Aquí me quedo Se está bien aquí echado Al solito Vaya Y este pide un coche Bueno, bueno, bueno Espérate que me subo Ojo Ojalá salte Ojo que va Ah no Vale, se han tirado mis chofer Voy a probar Yo lo siento Pero Aquí si no se salta Ahora no Hasta luego No sabía yo Que iba a explotar Vaya Te puede morir Si quieres Soy ruso Bueno, para quitarle vida Al amigo Agüita Encima de este que conduce como si fuera borracho Demasiado vodka, claro Han reventado Toma, toma, triple Baja Pobrecito C5 Yo no sé 4 Es C5 A mí déjenme tranquilo Yo he venido a ver Un despegue De verdad De verdad No hay quien vea un despegue tranquilo Dos Puntos Uno Ah, no despegue Vaya